Muy bien, un poco afónico. ¿Contento por la recepción que ha tenido? Sí, realmente es una de las pocas veces en las que el público realmente fue amable y, digamos, respetuoso de los momentos de los artistas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede habitualmente, Luis? Bueno, habitualmente, por ejemplo, el público de Buenos Aires es mucho más agresivo y más intempestivo. El público de Buenos Aires resuelve las cosas gritando de pronto. No te da tiempo a que vos muevas las perillas. Luis, mañana comenzamos un programa en Atlántica con tu presencia en los discos, pero también queríamos tener tu presencia con la voz. ¿Qué te parece esto? Bueno, la idea de que difunda de cierta manera el material de los grupos en los que yo he estado es una cosa que, en cierta forma, estimula mi ego. Pero, en otra forma, viste, te quiero aclarar que me gustaría que fuese muy claro. Bueno, o sea, hay dos etapas. Una puede ser la de Almendra, en la que mi nombre estaba empastado en Almendra. Y, bueno, esta es otra etapa. Invisible, mi nombre está empastado en Invisible y ahora mismo te voy a presentar a los integrantes del trío para que yo salude. ¿Cómo no, Luis Alberto? Estamos aquí en la Carpajer y realmente ha sido una noche excepcional, como lo ha dicho Luis Alberto Espineta. Se ha brindado y el público se ha brindado con mucho respeto hacia estos tres integrantes de Invisible. Bueno, el señor Machi Bajista. ¿Cómo te va, Machi? Muy bien, gracias. ¿Contento como Luis? Sí, estoy muy contento, muy satisfecho. Bueno, el señor Pomo Bajerista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pomo? Muy bien. Y acá tenemos también la presencia de un gran músico de rock que se llama Black, Black Amaya. ¿Qué tal, Black? No me entredes, no me entredes. Bien. Luis, nosotros estamos muy contentos de haberte tenido aquí en Mar del Plata y realmente es un orgullo que te hayas llegado aquí con nosotros. ¿Cuándo te sentís feliz? ¿Cuándo te brindás así en un espectáculo, cuando grabás un disco o cuando creás la música? Bueno, en esos momentos que nombraste y en otros más, cuando me puedo encontrar con gente que es amiga mía y que en cierta forma me he podido comunicar y me sigo comunicando. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás de la vida? ¿Qué pensás de la vida? ¿La vida es una milonga que hay que saberla bailar? César, ¿seguís vos? Yo estoy muy contento y antes que seguir con Luis, hay un personaje que para ellos yo sé que es muy importante. Y que es acá el representante de ellos, que es Juan Carlos, una excelente persona. Y quiero que realmente, quiero hacerle un intervío a él también. Juan Carlos Navarro es el representante de este nuevo grupo así invisible y que hemos tenido la suerte de tener esta noche en Mar del Plata. Juan Carlos, ¿cómo ves Mar del Plata? ¿Cómo has visto así el conjunto? Bueno, Mar del Plata, como siempre, extraordinario. La gente también. Ahora, el conjunto, lógicamente, viste, día a día va, entiendo yo, afiatándose, va progresando. Pero, no sé, no nos queremos enviozar, diría yo, pero creo que va muy bien. No sé, esas cosas de usted... Mirá, Juan Carlos, te voy a decir, nosotros, así como maplatenses que somos, alguna vez lo quisiéramos tener invisible, así en el núcleo reducido que formamos los maplatenses en invierno. Queremos que esto sea el comienzo de una relación así, que después pueda continuar, y que podamos tenerlo a Luis Alberto con todo el grupo invisible para Mar del Plata, para los maplatenses cuando se vaya un poco el turismo, cuando estemos un poco más tranquilos, cuando podemos incluso integrarnos un poquito más. ¿Qué te parece, Luis Alberto? Bueno, mirá, yo quiero un poco separar a mi nombre de todo esto. Yo sé que yo soy Luis Alberto y soy un integrante invisible. Y voy a seguir insistiendo en el hecho de que cuando yo me encuentro en una agrupación musical, mi nombre deja de tener un sentido solista, sino que se integra a una totalidad, como pienso que es para cualquier tipo que hace arte. Y bueno, desde luego, como integrante invisible, me va a gustar estar en la oportunidad. Te agradecemos, Luis Alberto, y te quiero significar con esto, que nosotros, los maplatenses, tenemos así una vida propia, tenemos así una pequeña cultura, y queremos arrimarte un poco a eso, después cuando se vaya todo el ruido de las bocinas de esta noche, y un día queremos tenerte así en invierno, tenerte un poco así para nosotros, y que invisible, tu grupo, el grupo de Machi, el grupo de Pomo, que sea un poco para nosotros alguna vez. Sí, bueno, yo te agradezco esa invitación. Además, ya le dije a tu otra amigo, que me pareció que el público, una de las pocas veces que invisible actúa delante de un público tan respetuoso de la escena, o sea, tan consciente de que no se ha venido a jugar, ni a vociferar, ni a expresar todas las inseguridades de una vida de represión como la que habitualmente sucede. O sea, el público de rock es un público que quisiera vivir en un margen de libertad más amplio, pero desgraciadamente los medios de vida impiden que pueda liberarse totalmente. Entonces, cuando se siente que hay una motivación musical o artística, tipo rock, por ejemplo, en lo que directamente cada uno hace lo que quiere, a mucha gente se le da por gritar. Entonces, por ejemplo, vemos como vemos como a qué más retrata el público ha estado perfectamente consciente de que ha venido a ver un concierto de rock que vino mal, ha sido una especie de encuentro entre gente libre, de mente libre, ¿entendés? Entonces, eso me pone muy contento, ¿viste? Y creo que realmente es así como me gusta actuar a mí, ¿viste? O sea, me gusta actuar delante de un público que, siendo libre, o sea, que tiene perfectamente claro cuál es el límite de su libertad y hasta qué punto puede, ¿cómo te puedo decir?, así ingresar en la realidad sus propias inseguridades psíquicas. ¿Entendés lo que quiero decir? Una cosa que te quiero aclarar, Luis Alberto, nosotros respetamos toda tu orientación de integrarte a ser un conjunto como Invisible, pero no podemos dejar de reconocer tu trayectoria hasta ahora. Nosotros mañana comenzamos un ciclo de audiciones muy importante, y ya te lo dije hoy temprano, vamos a dedicar la primera audición para vos como un homenaje, hacia un pequeño homenaje de todo lo que has hecho vos con la música progresiva de los que va desde tu actuación hasta ahora. De ahora en adelante, como vos quieras, como vos querés, mejor dicho, te vamos a considerar un integrante de Invisible. Entonces ya te agradecemos esto y te deseamos muchísima suerte y así de corazón que te vaya muy bien en Invisible. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Te agradezco muchísimo tus palabras. Además, lo del homenaje, ya te digo que me estimula miedo, pero por otra parte me da a pensar que no quiero que la gente se confunda con que yo estoy haciendo como una especie de carrera aparte. Yo siempre me sentí tocando con músicos amigos, y la primera vez que toqué, toqué en un conjunto y no sabía tocar, pero igual estaba rodeado de músicos, y por lo tanto siempre voy a seguir rodeado de músicos, y es justamente en ellos en quien yo puedo apoyarme para que ustedes me reconozcan como un creador, y nada más, y buenas noches. Chao.